El sector del reciclaje ha venido incrementándose desde el 2019 a la fecha, debido a que muchas familias se han quedado en el desempleo, por lo que están incursionando en dicho sector como una manera de sustento económico de sus hogares. A la fecha hay unos 18 mil recicladores, según la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje. Ha venido generando también una fuente de trabajo informal. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que a partir del 2019, hasta la fecha de hoy, esto ha venido creciendo. Ya no es solo el reciclador de base que esté en el vertedero, sino que hay un número de personas, de familias, que se están dedicando al reciclaje, como una fuente de trabajo, como una fuente de mantener a la familia. ¿Cómo buscar ese pan de cada día que nosotros hablamos a diario? Entonces, para nosotros desde RENICA, consideramos que es un sector muy importante, tanto para la economía del país, como para también hablar en términos de medio ambiente. Las personas salen a reciclar sin darse cuenta, que están aportando al medio ambiente, que aportan a la salud. Sin embargo, llevan el sustento diario al hogar. Por ejemplo, hoy, hablar de un kilo de PET, de PET transparente, que es la botellita de agua que no tomamos. Ahora, ahorita, por ejemplo, hay una empresa aquí en Managua, que está pagando a 32 córdobas el kilo. Eso viene a que una familia que recolecta por lo menos unos 20, 30 kilos, pues ya hace el día de comida. Pues no estamos hablando, ¿verdad?, que esta familia se va a sostener, ¿verdad?, con que haga 20, 30 o 50 o 100 kilos. Si no, lo que estoy diciendo es que se soluciona, pues, ¿verdad?, el arroz, los frijoles, para llevar al hogar. Agregó que en actualidad se está produciendo unas 300 toneladas mensual en términos de plástico. Recordemos que Managua, como capital, ¿verdad?, es donde hay un mayor consumo, ¿no?, de bebidas, ¿verdad?, hay un mayor consumo de cuestiones plásticas que vienen embotelladas en plástica. Noticias 12, Darlen Tellez.